En el Telecentro Municipal se desarrolla la iniciativa de Excel Básico, impartido por Rosario Cueva. En este taller se abordan varias temáticas que ayudan a obtener nuevos conocimientos a los asistentes. Este curso básicamente estamos viendo desde ingresar al software hasta hacer fórmulas ya un poquito avanzadas. Al finalizar la capacitación, quienes participan de la misma tendrán que presentar un proyecto final con los conocimientos adquiridos. Esta iniciativa se desarrolla durante dos horas diarias de lunes a viernes. Excel es un programa de Microsoft Office, es muy utilizado para cálculos, pero este es tan potente que tú puedes hacer de la lista del supermercado hasta hacer una contabilidad completa. Dos decenas de ciudadanos participan en este curso. Entre estudiantes y microempresarios, el día de la clausura del taller los estudiantes recibirán un certificado de participación.